Es el tiempo de deshaciar a la fe de la patada Llevar la información de Pueblo y Pueblo de Barrio Antes de internet, la prensa escrita Esos son los tradicionales que decían así Matanabumum, matanabumum Matanabumum, carayos en un baile de soledad Matanabumum, matanabumum Matanabumum, carayos en un baile de soledad ¿Quién está ya hacía así? En cualca dice que se perdió un abogado norteamericano Y que había uno de los otros maridos de Tistorella Sacaron este color que decía así Tistorella del mar, Tistorella del mar Tistorella del mar que se ha comido un americano Tistorella del mar, Tistorella del mar Tistorella del mar que se ha comido un americano Y que me dicen estas reyes de alto conocidas Cortaron elena, cortaron elena Cortaron elena y se le llevaron pa'l un pita Cortaron elena, cortaron elena Cortaron elena y se le llevaron pa'l un pita Cortaron elena y se le llevaron pa'l un pita Cortaron elena, cortaron elena y se le llevaron pa'l un pita Riley Te quiero ver, te quiero ver, maradita elegida velándome Te quiero ver, te quiero ver, maradita elegida velándome Oiga, eso está chévere Vamos a los jugadores, siguen que hay otros bailas en casa, bien la baila, baila se ha dicho, bien Bota la coreografía que están los días ¡Me confiasa! Santa María, librado de todo para las paredes, señoras, de ser de libre animal ¡Santa María, librado de todo para las paredes, señoras, de ser de libre animal! ¡Mirá en el 70! ¡Mirá en el 70! Temporal, temporal, temporal. Temporal, temporal, temporal. Temporal, temporal, temporal. Temporal, temporal, temporal. Por ahí se levantamos Por ahí se levantamos Y la era pero el ritmo se estaba quemando el hogar Pero el ritmo se estaba quemando el hogar Pero ahora el que nunca lo gozó La banda de bomberos dicen que no le funciona La corretora Por ahí se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Pero señores que ya me han dado un bombero Ay señores que ya me han dado un bombero Que miran el ritmo se quedó en el juego Que miran el ritmo se quema y no se vuelvo La conectora Por ahí se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Así, mi hija, yo no soy Pero discúlpeme, señores A las rodillas de la bailadora Pero me atreta que no llore Por ahí se levanta con la corretora Se levanta con la corretora Se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Por ahí se levanta con la corretora Gracias, gracias